Esta es la prepotente partidocracia que se ha ensañado contigo, el ciudadano común. ¿Hasta cuándo? Año 2006. Un proyecto joven y ciudadano se tomaba las calles y las ciudades del país. Señor, le bendiga. Rezará por él. Que le ilumine para que nos haga cambiar. Ecuador recuperaba su patria. Vamos a seguir sus huellas, comandante Montonero. Nunca más, mi general. Esta tierra será víctima de opresores. Se cumplió la palabra y los niños empezaron a ser atendidos. Nunca más niños presos. Miles de niños salieron de las cárceles. Mi hermanita y yo sufrimos mucho, porque sin haber hecho nada, nosotros también fuimos a la cárcel. Señor presidente, le agradezco mucho por preocuparse por quienes están presos. Los migrantes pasaron de ser un grupo olvidado, a parte integral de la revolución. Y la primera visita de un presidente con sus hermanos migrantes fue en Valencia, España. ¡Rapael! 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 La revolución ciudadana también fue valiente en el momento de defender a la patria. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Se rompían todos los paradigmas. Y la educación entraba en una nueva era. En esa inmensa, extraordinaria misión de educar, no basta con saber matemáticas. No basta con saber español. Hay que amar lo que se hace. Mientras se avanzaba en equidad, la deuda externa y legítima fue denunciada ante el mundo. La República de Colombia ha logrado un éxito total. Y se renegociaban los contratos petroleros para que la mayor renta se quede en el país. Pero la partidocracia nunca se resignó a perder el poder. Y bajo engaños, hizo que la fuerza pública se sublevara para derrotar a la revolución ciudadana. Un pueblo salió a defender a su presidente. El país ya había cambiado. Los ciudadanos disfrutaban de flamantes carreteras, de grandiosos puentes. Se unía el país con modernas vías de comunicación. La reconstrucción de la esperanza que estamos viendo en cada rincón del pueblo ecuatoriano es recuperar esa autoestima, esa confianza en nosotros mismos, el creer que somos capaces de grandes cosas, el saber que hay gente buena, que puede haber un gobierno honesto, que dijo y dice la verdad. La lucha irrestricta contra la corrupción transformó el país. Y así llegó el nuevo registro civil. Las aduanas de la partidocracia quedaron como un mal recuerdo. Un efectivo combate a la corrupción las hizo más eficientes. Llegaron también los nuevos correos. Los nuevos ferrocarriles. La verdadera honestidad hizo que tus impuestos al fin produzcan. Se transformó la salud pública, nuevos hospitales y centros de salud al alcance de todos. Soy madre soltera. Di a luz en un hospital público donde fui muy bien atendida y no pagué ni un centavo. A los nueve meses mi hija se enfermó. Casi se muere. Tuve que llevarla a un hospital público donde ahí salvaron su vida. Me pregunto, si esto me hubiese pasado antes, seguro mi hija muere. Por estas claras políticas de reivindicación social, el mundo se empezó a fijar en Ecuador. Un referente en la región. ¡A que no le hagan corazón! ¡A que no le hagan la liberación! ¡A que no le hagan corazón! El país obligado de visita de ilustres personajes. Por primera vez en la historia, el país recibía a un presidente de China, el presidente de Irán, todos los presidentes latinoamericanos, la secretaria de Estado Hillary Clinton, el emir de Qatar. Esperamos que se sientan como en su casa. Premios Nobel, el Papa Francisco. También hay momentos en que hay que tomar decisiones duras para asegurar un futuro mejor. Lo del Yasuní y Tete fue uno de los momentos más difíciles de esta revolución. Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy, he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní y Tete. Ante la falta de compromiso de la comunidad internacional, se optó por invertir en el ITT, con extremo cuidado y tecnología de punta, en una mínima parte del Parque Yasuní. Las medidas adoptadas nunca presionaron a los más necesitados como en el pasado. Se llegó a entregar una obra diaria, el fruto de una honesta política de Estado. El camino está trazado. Tenemos mejores hospitales, mejores escuelas, mejores universidades, mejores vías, mejor energía. Mejor policía, mejor planificación, mejor país. ¡Ay, mis últimas, psicóloga! ¡Un inmenso abrazo, compas! ¡Y qué feliz me siento de estar con ustedes! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Con infinito amor para transformar esta patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre!